Música Es una edición especial y popular de este curso que se ha dirigido, se ha desarrollado en Lima inicialmente y que ahora está como la primera oportunidad de ser desarrollado en gobiernos regionales. El objetivo principal del curso es que los funcionarios, los servidores tengan herramientas para evaluar situaciones que afecten a la ética y que cuentan con capacidad de proponer mecanismos para la producción. Es lo que el curso busca. Definitivamente cuando se habla de ética generalmente se piensa que es un tema etéreo, gaseoso, que no aterriza. Sin embargo la metodología del curso, la posibilidad de interactuar de manera permanente ha permitido el intercambio de ideas, el intercambio de experiencias. Nos ha dado algunas herramientas también para poder valorar lo que es la ética en la gestión pública. Para gestionar los cambios que se requieran y para eso hay que tener la capacitación y el desarrollo de competencias como ha sido la intención en esta oportunidad. Ese objetivo se va logrando, están desarrollando trabajos individuales y grupales que muestran que tienen herramientas y capacidades para hacer esta evaluación de situaciones que afectan a la ética. Una herramienta que para nosotros ha sido muy importante es cómo fortalecen la conciencia moral del empleado público. La administración se legitima por la calidad de sus servicios y parte de la calidad de sus servicios es obviamente la situación ética que debemos tener en el desarrollo de una serie de competencias y todo lo que hemos desarrollado en el curso se tiene que expresar desde un concepto ético y definitivamente orientado al sector al que nosotros atendemos. Desde que estamos en la gestión pública tenemos que cumplir algunos códigos de ética, moral. En el caso práctico lo hacemos a través de un diálogo abierto con todos los trabajadores para poder reforzar todo lo que es la transparencia, o sea, nos ha ayudado mucho. Podemos concluir con el dictado del curso de ética en la función pública en la ciudad de Piura que los alumnos que han seguido el presente curso han adquirido los conocimientos necesarios para poder fortalecer su desempeño laboral. Es decir, nos sentimos satisfechos de haber cumplido con los objetivos trazados al ser la primera vez que editamos este curso fuera de la ciudad. Yo realmente felicito esa decisión de servir, de llegar a las regiones y en situ conocer cuáles son las necesidades de desarrollo de capacidades de un funcionario o de un empleo.